¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Tatán y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a aprender en el programa Adolf Audition 2021 a editar nuestras voces para que nuestros proyectos suenen de mejor calidad. Vamos a darle ecualización, parametrización y muchos otros efectos. Vamos con la intro y a darle. Bueno mi gente y lo primero que vamos a hacer entonces es estar acá en la plataforma. Esta es la interfaz de Adolf Audition 2021 y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a la pestaña arriba donde dice multipista y acá nos va a aparecer la creación de la nueva sesión. Acá vamos a poner ejemplo. Listo. En ubicación de la carpeta seleccionamos donde queremos que se quede guardado nuestro archivo y le damos clic en aceptar. Verificamos por lo general siempre la velocidad de muestreo va a ser de 48.000 y la mezcla pues que sea una mezcla estéreo. Le damos en aceptar. Una vez que ya se nos ha creado entonces la mesa de trabajo lo primero que vamos a hacer es darle. Estas son las pistas y vamos a darle en la R y darle grabar y vemos que acá ya nos está tomando la señal de lo que estamos diciendo. Lo primero que vamos a hacer entonces es grabar un audio de muestra. Vamos a tomar de muestra un guión comercial de un cliente que me ha contratado hace poco para tomar la muestra. Entonces vamos a grabar. Importantes empresas de diferentes sectores han confiado en nosotros su infraestructura tecnológica. Por eso somos el aliado estratégico que buscas para implementar soluciones de información en tu empresa. Aquí ya paramos. Listo. Y tenemos nuestro audio. Lo que vamos a hacer entonces es darle doble clic para que ingrese al espectro. Aquí se nos abre el espectro de todo nuestro audio. Estos son los decibeles. Vemos que se nos queda un poco bajito. Suena algo así. Importantes empresas de diferentes sectores han confiado en nosotros su infraestructura tecnológica. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer mi gente? Vamos a dar doble clic para que nos seleccione todo el campo, todo el espectro. Y vamos a empezar a agregar los efectos acá al lado izquierdo en el bastidor de efectos. Se lo podemos encontrar acá donde dice bastidor de efectos, marcadores, propiedades, bueno bastidor de efectos. Podemos agregar el sinnúmero de efectos que queramos. En este caso vamos a agregar cuatro que son elementales básicos para mejorar la calidad de nuestro audio. Entonces vamos a agregar el primero. Obviamente esto lo estamos haciendo para un tipo de voz más o menos como el volumen de voz y el tono de voz que yo manejo. Pero les estoy enseñando cuáles son los elementos básicos o los efectos básicos para esto. Entonces, primero vamos acá a la pestaña de especial en amplificador vocal. Y acá encontramos tres opciones, tono bajo, tono alto y música. En este caso tono alto es para las voces masculinas. Tono bajo para las voces femeninas. Entonces tono alto lo dejamos ahí. Vamos a agregar un segundo efecto que va a ser una ecualización. Aquí vamos a ecualizar un poco la voz en ecualizador paramétrico. Es la configuración que yo recomiendo, ¿cierto? Entonces ecualizador paramétrico y acá nos abre un ecualizador. Acá hay algo que se llama ajustes preestablecidos. Me gusta mucho utilizarlos y luego darles un toque especial. Entonces, siempre utilizo el amplificador vocal. ¿Por qué? Pues finalmente no estamos haciendo una grabación de una pista, no estamos editando una pista, sino nuestra voz. Nosotros cuando queramos podemos darle en la barra espaciadora para que inicie y podamos ver la diferencia. Entonces, aquí empieza nuestro audio. Importantes empresas de diferencia. Cuando queramos apagarlo podemos apagar y podemos ver cómo suena con y sin el efecto. Gente sectores han confiado en nosotros su infraestructura tecnológica. En este caso vamos a darle un poco el brillo. Listo. A ellas dejémoselo ahí. Por eso somos el... Eso, perfecto. Ya cerramos y vamos con un tercer efecto. Vamos acá y le damos en un compresor multibanda. En la pestaña amplitud y compresión, compresor multibanda. Damos clic y aquí se nos despliega nuevamente toda su ventana de ajustes preestablecidos. Y vamos a elegir difusión. Hay muchos, hay muchos ajustes preestablecidos. En ocasiones utilizo también anular dureza, pero en general me gusta mucho difusión. Y les voy a mostrar el por qué. Vamos a poner el audio con y sin el efecto. Sin el efecto suena así. Importantes empresas de... Así suena sin el efecto. Importantes empresas de diferentes sectores y con el efecto le da mucha más fuerza, mucha más presencia y carácter a la voz. Miren. Han confiado en nosotros su infraestructura tecnológica. Nos ayuda a darle los matices, nos ayuda a ecualizar un poco más y nos ayuda a manejar ese limitador de volumen. Entonces, listo. Vamos a dejarlo encendido. Ya tenemos tres efectos. Y vamos con el último, que es como el máster de la voz en general. Entonces le damos acá en la flecha, vamos de nuevo a especial y nos vamos a creación de originales. En creación de originales, acá en los ajustes preestablecidos suelo utilizar claridad sutil porque me le da un poco de brillo y un poco de claridad a la voz pero lo que hago es modificar la reverberación y la bajo casi que a cero porque me suena con mucho delay. Entonces yo se la bajo para que no me suele con tanto delay pero les voy a mostrar el delay como suena. Importantes empresas de diferentes sectores han confiado en nosotros su infraestructura tecnológica. Por eso somos el aliado extra. Entonces aquí le bajé toda esa reverberación, todo ese delay para que me quede una voz seca, una voz con presencia y no una voz como si fuera dentro de un coliseo. El orden de los factores en este caso sí altera el producto. ¿Por qué? Porque es necesario que vaya aplicando cada uno de los efectos. en ese orden a nuestra voz, a nuestra grabación. Entonces, primero amplificador vocal en la voz masculina luego un ecualizador paramétrico luego un compresor multibanda y por último un máster. Le damos clic en aplicar. Se toma un tiempo y listo. Podemos ver cómo ha subido ya los decibeles de la voz con todos los efectos. Si vemos que está sobrepasando un poco los decibeles pues lo bajamos acá un poquito para que no lo delimite. Listo. Ahora, algo importante antes de escuchar el resultado final es que vamos a dar zoom acá a la parte inicial o la parte final del audio para todo este pedazo. Miren cómo suena. Esto es puro sonido de ambiente. Pura basura del audio. Entonces lo que hacemos es seleccionar una parte. Nos vamos arriba a efectos, reducción de ruido, capturar impresión de ruido. Le damos en aceptar y aquí nos dice que estamos capturando una impresión la cual nos ayudará para limpiar todo el audio luego. Le damos en aceptar. Luego damos triple clic para que nos seleccione todo el audio. Volvemos a efectos, reducción y le damos en reducción de ruido, proceso. Que es donde ya nos va a empezar a procesar esa reducción del ruido. Esta parte verde es la parte del audio limpio y lo rojo de abajo es lo desecho. El desecho, el ruido que se desecha y que estamos limpiando. Le damos clic en aplicar. Podemos ver que ya nos ha quedado completamente limpio. Así es mi gente, cómo podemos escuchar ya la diferencia del audio. Importantes empresas de diferentes sectores han confiado en nosotros su infraestructura tecnológica. Por eso somos el aliado estratégico que buscas para implementar soluciones de información en tu empresa. Así es como nosotros ya tenemos un audio de mejor calidad, un audio más fiel, un audio con más carácter, con más presencia a la voz, aplicando estos cuatro efectos. Ya podemos volver acá al multipista. Podemos verlo acá. Y ya en esta mesa de trabajo, en esta sesión de multipista, ya nosotros podemos empezar a implementar. Entonces aquí abajo, la pista que va de fondo, aquí algunos efectos especiales, adicionales para el diseño de sonido. Y de esta manera ya poder lograr nuestro audio final. ¿Cierto? Luego ya para exportar, nos vamos a archivo, exportar, mezcla multipista, sesión completa. Y listo. Llenamos estos datos, nombre del archivo, la ubicación, y le damos en aceptar, para que nuestro archivo ya quede listo, y quede exportado, en la carpeta de destino. Es así entonces, como amigos, podemos, con una configuración básica, agregar los efectos, y los ajustes, a nuestra voz, para que suene de manera más profesional, en nuestros proyectos audiovisuales. No olviden suscribirse, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.